Hola, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio siendo las 5 y 5. Muchas gracias a las personas que ingresaron de forma muy puntual. Y pues respetando esos tiempos, vamos a dar inicio. Entonces, les recuerdo que si quieren ver la vista principal, pueden cambiarla desde las diferentes vistas que salen en su panel en la parte superior derecha, pues está la opción de vista. Entonces, pues ahí pueden alternar entre las vistas que mejor les parezcan para poder tener una mejor visión y una mejor interacción durante este espacio. Pues en este momento, pues me presento. Mi nombre es Emiliano Barrientos. Soy el director de la maestría en Gestión de Talento Humano. Y el día de hoy, pues tenemos de invitado especial a Víctor Rodríguez. Víctor es un experto en temas de talento humano. Es gerente de Gestión Humana. Ahora lo voy a dejar que él se introduzca un poco más. Pero, pues, es un gran líder. Pues, personalmente, pues, dentro de mi carrera fue un gran mentor. En algún momento coincidimos y fue un líder que realmente le dio un giro y transformó mucho de mi carrera y de lo que yo soy hoy como profesional. Y, pues, no quería dejar pasar el espacio como para mencionarlo. Realmente para mí es como grato poder compartir este espacio con él. Y, pues, ahora vamos a adentrarnos un poco más. En este momento, pues, recordarles que estamos en proceso de inscripciones. Entonces, por el chat, pues, hay una persona acá de la universidad como responsable de resolver todas sus dudas acerca de la maestría en Gestión de Talento Humano. También soy el líder de consultoría de Talento Humano. Entonces, todos los temas relacionados al área organizacional, desde la parte de soft skills y la parte también de, pues, de habilidades duras como payroll, seguridad social, compliance, y, pues, todo lo que hay alrededor de Talento Humano, pues, se puede canalizar a través del área comercial o también hacia el final, pues, les voy a dar mis contactos para esos procesos, tanto de la maestría y dudas acerca de la maestría en Gestión de Talento Humano o consultoría que requieran de parte de sus compañías. Entonces, adelante, Víctor, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Emiliano. Es un gusto estar de nuevo por aquí compartiendo, te entiendo. Gracias por la invitación a este webinar, que es un tema que hemos platicado durante varios años, como tú lo mencionaste. Cuando coincidimos juntos, también quiero dar gracias a Ezeci por este espacio de aprendizaje que nos da, estando a más de 2,000 kilómetros de distancia. Ahora la tecnología nos ayuda a estar más cerca. Y también gracias a nuestros participantes, a quienes, pues, están dedicando este espacio para poder compartir y que aprendamos juntos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, antes de dar pie como a la parte ya técnica y volver a compartir como, pues, nuestra presentación, quiero que nos cuentes un poco actualmente dónde estás vinculado, pues, que hablabas de que estamos a más de 2,000 kilómetros de distancia, pero que le cuentes un poco a las personas que nos están acompañando de dónde eres. Pues, justo coincidimos, somos de la misma nacionalidad, pero yo vivo en Colombia hace alrededor de siete años y, pues, ahora Víctor va a mencionar de dónde somos los dos. Pero que nos cuentes un poco qué vienes haciendo en ese rol regional y que has, como, hecho un poco, que nos cuentes un poco acerca de tu background. Sí, gracias, Emiliano. Pues, quiero contarte que saludamos a todos aquí desde Guatemala. Nosotros estamos aquí en Centroamérica, entre México y El Salvador. Durante el tiempo que he estado, te puedo decir, en los últimos 15 años de trabajo, arranqué inicialmente en una planta de producción, trabajando en temas de producción, control de calidad, mantenimiento, bodegas y, pues, haciendo algunos procesos o procedimientos en el área. Tuve la oportunidad de incorporarme al área de talento humano y eso, pues, me hizo ver de primera mano las necesidades de los clientes del área. Pues, mi formación es ingeniero industrial y durante este tiempo que he estado en recursos humanos, tuve la oportunidad de sacar una maestría en recursos humanos, por eso es que le confío mucho a la parte técnica porque eso me hizo entender de una forma sólida cómo trabajar con el talento humano. He tenido la oportunidad de trabajar para empresas en el giro de alimentos, de materiales de construcción, empaques flexibles para alimentos, telas para protección agrícola y muchas de ellas con más de mil trabajadores. Por hoy, soy gerente de gestión humana para una empresa con presencia en Guatemala y Nicaragua, que fue antes de producción, pero que tiene exportaciones a Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. Y, pues, eso ha sido también un reto profesional para mi vida. Y todo eso, pues, me ha ayudado a ir enriqueciendo los clientes de revisión del ciclo de vida. Genial. Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar, pues, en materia. Voy a estarles compartiendo mi pantalla para que vayamos como, pues, adentrándonos un poco más acerca del ciclo de vida del empleado, del talento, como, pues, queramos llamarlo. Pero entrando un poco más en, ya específicamente, creo que las personas, pues, desde el título de este espacio, pues, pueden asociar un poco a qué se refiere. Pero quiero que, pues, que entremos a profundizar un poco más y nos cuentes en sí para ti qué es el ciclo de vida del empleado. Realmente, cómo eso tiene un impacto hoy en las organizaciones y qué implica como tal. Perfecto, Emiliano. Pues, quiero decirte que para mí el ciclo de vida del empleado es un concepto mediante el cual puedes integrar las diferentes etapas de un colaborador dentro de una empresa. Esto arranca desde la planificación de la fuerza laboral, la incorporación a la compañía, la capacitación, la forma en la que estamos compensándolo, pues, también incluye la forma en que se va a desarrollar, capacitar, evaluar su desempeño, hasta el momento en que esta persona es retirada. Entonces, el concepto para mí del ciclo de vida del empleado es como compararlo con el ciclo de vida de un producto o ciclo de vida de una empresa. Y por lo mismo tienes ahí ciertas etapas en las cuales puedes incidir o impactar para poder ir seccionándolas y optimizándolas de mejor manera. Aquí me hace pensar un poco en, y pues se viene muy rápido a mi mente, un estudio de Michael Page que, pues, leí recientemente, donde, pues, nos hablaban, ese estudio fue hecho en Latinoamérica con más de 60 mil participantes, no hecho específicamente en un sector, sino en un multisectorial, donde hoy, principalmente posterior a la pandemia, el 95% de las personas están abiertos a, pues, a nuevas oportunidades. De ese 95% que está abierto a nuevas oportunidades, también hay un 50% que está en una búsqueda activa de empleo. Y, finalmente, quiero dar un último dato que es muy interesante, que, pues, es, digamos, un poco en contra de los primeros dos, pero, pues, finalmente, pues, me hace sentido que únicamente el 28% de toda esa población evaluada dice que está insatisfecho. Entonces, como una insatisfacción relativamente baja, porque estamos hablando de un 28%, sí hay un alto índice de búsqueda activa de nuevo empleo y también un muy alto índice de estar abierto a nuevas oportunidades. Hoy, frente a esos datos que te doy, ¿cómo crees o cómo las compañías pueden abordar esos ciclos de vida del empleado, que ya no son esos ciclos donde probablemente podían pasar muchos años de la organización o la organización planearse, ciclos donde las personas entraban y hacían una carrera completa hasta, pues, que el retiro fuera, pues, ya orientado hacia pensión y hacia temas. Hoy hay industrias donde tienen una media de, pues, de menos del año de las personas donde ya realmente en ciertos cargos hay rotación temprana, pues, menor a un año. Entonces, ¿cómo las compañías pueden afrontar esta situación? Pues, mira, con los números que me estás diciendo, que me parecen bastante profundos, bastante interesantes, interesantes, me gustaría recordar una premisa atribuida a uno de los padres de Balance Escorta que decía que lo que no se niega no se puede mejorar. Entonces, qué bueno que existe esta información, pero la pregunta trascendental es qué vamos a hacer y para poder mejorar estos indicadores que tú me estás mencionando, lo primero que debemos de entender es qué nos está diciendo el mercado. El mercado está cambiando en cuanto a su fuerza laboral. Hoy por hoy todos sabemos que tenemos varias generaciones trabajando en el mismo lugar de trabajo y, pues, esto hace que cada uno tenga diferentes necesidades. Es por ello que, pues, cada una de las etapas deben ser susceptibles para mejorar. Respecto al mercado laboral que tú mencionas, en el estudio de Michael Page, uno de los principales estrategias o principios que hay que manejar es cuál es la fuerza laboral que tengo yo disponible y cuál es la demanda de las organizaciones. Para el negocio de tecnología, esto puede ser muy diferente que para el negocio de manufactura o para el negocio de retail puede ser diferente al negocio B2B, pero en general lo que las personas buscan es sentirse identificadas con un propósito dentro de una cultura laboral sálea. En resumen, las empresas deben adaptarse a las necesidades de las personas que tienen dentro de su fuerza laboral específicas dentro del negocio para que el ciclo de vida del empleo sea exitoso para los objetivos de la organización. Pero, muy profundo. Bueno, ahora, hablando que estábamos hablando acerca de frases, recuerdo que hace, pues, algún tiempo estábamos teniendo una conversación de, pues, de algunas métricas, pues, KPIs principales, cuando, digamos, que todavía no se hablaba tanto de KPIs hace algún tiempo de People Analytics, sino que se hablaba todavía, pues, de KPIs o QIARS un poco más específico, no tan predictivo, pues, pero realmente siempre hemos estado con esta premisa desde, pues, de hace muchos años, que sin datos, pues, somos solo una persona con opinión. Es una frase que en algún momento tú me mencionaste y por eso quise traerla como al espacio, porque me parece muy disidente frente a nuestros roles en talento humano y cómo, pues, es la forma de, digamos, que nosotros si bien tenemos esa sensibilidad y estamos muy cerca y de frente y muchas veces percibimos como las situaciones que van pasando en el día a día y se suele dar, pues, esa interacción continua que tenemos con las diferentes áreas, con las personas, siempre somos esa persona como de tener la primera percepción. Sin embargo, la percepción frente a un grupo directivo, frente a, pues, a la alta gerencia, pues, realmente queda en eso. Entonces, yo no puedo llegar a presentarme diciendo está sucediendo algo en la organización basado en una percepción, pues, sin poder tomar una decisión. Entonces, ¿cómo que, en este sentido, cómo es esta frase? ¿Cómo te hace sentido frente a cómo hoy, pues, las organizaciones debemos presentar esos ciclos de vida de empleado y poder abordarlos frente a nuestra alta dirección? Sí, mira, es una frase bien interesante porque, además de esto que decía Deming, tuve un mentor que le agregaba, si vamos a tener... Mejor vámonos con mi opinión. Eso le agregaba él. Y, pues, es cierto, a veces nos vamos con la opinión del líder porque, pues, no tenemos esa claridad de lo que buscamos. Y es ahí donde nosotros perdemos campo dentro de una mesa de junta directiva porque una percepción finalmente no es un hecho. Y si no es un hecho, la percepción puede cambiar de acuerdo al punto de vista desde lo que tú lo ves. Esta frase en sí, para el tema de recursos humanos, lo que nos quiere decir es que debemos buscar tomar decisiones basadas en hechos o con evidencias en lugar únicamente de opiniones o intuiciones que sean de carácter subjetivo. En este campo, recursos humanos tienen una vasta información. Habría que ver cómo está estructurado, pero sí te puedo decir que hay mucha información de los colaboradores para poder determinar tiempos que pueda permanecer con la empresa, un colaborador, necesidades básicas como el transporte, necesidades de un seguro de gastos médicos, cuántas familiares tiene viviendo con él o hasta bajo su mismo techo. En pandemia, por ejemplo, era un must, una obligación de cada uno de nosotros que hubiéramos esa información de nuestros colaboradores para poder hacer que el negocio saliera adelante. Entonces, ¿esto qué significa? Con el uso de los datos podemos ayudar a ser más estratégicos dentro de la organización. Por ejemplo, si creemos nosotros en un concepto que es bueno, eso se le puede llamar una hipótesis, pero ¿cómo ya voy a demostrar yo que ese concepto, que esa inclusión es real? Pues con datos, con analítica. Podemos medir además el impacto de iniciativas, podemos ver además aparte de programas de implementación, qué retornos y organizaciones hemos tenido, pero finalmente es para tomar decisiones basadas en hechos estratégicos y así optimizar los recursos de la compañía. Hablemos tiempo, financieros y de personalidad. Súper. Aquí, digamos, frente a eso que hablabas, se me hace como que súper relevante empezar a hablar del concepto del muro de Woodrow, donde pues hay dos dimensiones donde está pues el valor agregado que nosotros podemos dar en talento humano y cómo pues puede también maximizarse a través de la analítica. Entonces, pues quisiera que nos puedas adentrar un poco más en este concepto tan interesante que nos va a ir conectando con la segunda parte. Digamos que si bien el punto inicial era el ciclo de vida del empleado, finalmente esos son nuestros procesos core de las organizaciones y cómo vamos pues en el día a día generando acciones, pero en este espacio lo que buscamos es llevarlo más allá donde a través de pues que las personas que nos están acompañando puedan hacerlo de forma real, implementar métricas que les permitan en sus organizaciones como llevar a esas iniciativas. Te voy a dejar en el concepto porque en el concepto creo que va a quedar más claro dónde damos ese salto y lo que hoy hacemos y hacia dónde podemos llegar. Gracias, Emiliano. Pues mira, el concepto del muro de Woodrow es pues relativamente recién. Este es un concepto que desarrolló John Woodrow en la Universidad de California en Los Ángeles y el muro de Woodrow es una metáfora conceptual. Nos hace ver o nos hace entender de alguna manera dónde están hoy muchos de los profesionales de recursos humanos y hacia dónde las necesidades del negocio nos han estado llevando en los últimos años. Este modelo se utiliza para ilustrar básicamente cómo podemos integrar o alinear la estadística o la data que tenemos en recursos humanos con lo que necesita el negocio y que precisamente el muro es el reto que tenemos nosotros como profesionales de recursos humanos de saltar. De un lado el muro está en todos esos procesos transaccionales que tú mencionabas, métricas como rotación de personal, satisfacción de laborales, tiempo de contratación, que es mucha analítica de carácter descriptiva, lo que llamamos nosotros como estadística descriptiva. Tenemos información acerca de nuestros colaboradores, les presentamos, pero no logramos interpretarles. Del otro lado del muro que es donde nosotros ya empezamos a impactar dentro de nuestras organizaciones o empezamos a agregarle valor estratégico a nuestros líderes, es cuando nos enfocamos ya en tendencias, en análisis inferencial o estadística inferencial donde podemos ver cómo estos indicadores impactan en los ingresos, en la rentabilidad, en la cuota de mercado o por ejemplo cómo el conocimiento y el know-how de la compañía puede ser exponenciado. Yo te diría que para poder superar esta brecha hay tres grandes iniciativas que nosotros debemos hacer. Primero, es identificar los indicadores o las métricas clave del negocio porque se pueden medir muchos aspectos, sin embargo, no todos saben valor. El segundo puede ser desarrollar métricas que puedan predecir el comportamiento de la fuerza laboral y hacia dónde vamos a tener que orientar esas capacidades o competencias para que la compañía crezca. Y por último y más importante adoptar un enfoque colaboración donde todos estos indicadores puedan ser compartidos y retroalimentados con los gerentes de área o los directores de área para poder utilizarlos y que los puedan implementar en el día a día. Entonces, esta metáfora es bien interesante. Yo también los invito a que puedan profundizar un poquito más. es un estudio que está en inglés pero pues podemos nosotros ahí descargarlo libremente y así entender cuál va a ser el valor agregado que nosotros podemos dar mejorando nuestra analítica planos. Genial. Bueno, Víctor, ahora como ahorita en este momento venía me froto las manos y como esa parte de los videos populares virales ahora sí viene lo chido de nuestra frase de Luisito comunica pues que es donde vamos a empezar a conectar las cosas y donde yo creo que pues muchas de las personas que están van a empezar a poder entender e ir alineando como pues dónde está realmente el diferenciador hoy de dónde nosotros en Talento Humano podemos realmente dar un salto y generar una diferenciación que se nos presentó el tema de People Analytics o HR Metrics o pues diferentes nombres que le ha dado pues el mercado realmente bajo las necesidades de estas nuevas tendencias pero realmente creo que es donde vamos a empezar a implementar y vamos a empezar a hablar un poco acerca de estas métricas desde los dos perspectivas porque finalmente también no podemos pensar únicamente en las que es en las que ya saltamos el muro cuando de pronto en nuestra organización aún estamos estandarizando algunas cosas entonces como cualquier cosa como cualquier proceso de desarrollo humano pues naturalmente los seres humanos primero aprendemos a gatear antes de caminar y luego correr entonces en las organizaciones y nosotros dentro de nuestros procesos de talento humano pues también tenemos que llevar una secuencia e ir llevando un proceso de desarrollo natural de nuestras métricas para poder llevarlas hacia ese nivel lo que no se vale es simplemente dejar pasar el tiempo y que no adoptemos estas nuevas mediciones dentro de pues dentro de mi grupo de estudiantes yo estoy como pues hacia la parte de trabajo de grado donde ya estamos implementando acciones en organizaciones que nuestra maestría es muy orientada a la parte de ejecución en las organizaciones hacia el final yo hago como les planteo como ese reto como el decir no nos cuestionemos muchas veces cuando estamos en organizaciones pequeñas sentimos que pues que las implementaciones van a ser difíciles o que siempre están asociadas a temas de presupuesto cuando hay cuando uno no tiene nada es el momento más óptimo y propio para poder hacer primero porque va a ser mucho más visible y tiene todas las posibilidades de crecer en cambio cuando uno llega a una organización pues mucho más grande multinacional donde probablemente uno reciba instrucciones de una casa matriz pues habrá que acoger muchas de estas cosas y la oportunidad de aprender es mucha más de implementar de pronto no en la misma proporción entonces quisiera como que desde tu experiencia nos empezaras a contar algunas algunas métricas que las vamos a ver desde desde lo más básico desde ejemplos básicos cómo se hace el proceso cómo se implementa y llevándolo hacia el final del espacio ya poder verlo en un tablero implementado pues en una herramienta que hoy creo que es muy funcional para nosotros que es Power BI que pues es algo que no se sale de lo que nosotros venimos no es un lenguaje pues de ciencia de datos o algo que pues que sea ajeno a personas que estamos día a día en las organizaciones ok gracias excelente pues mira tú tienes mucha razón la experiencia que he tenido en la implementación de métricas de recursos humanos ha sido diversa en cada organización hay organizaciones como tú dices muy grandes de mil colaboradores hay organizaciones de diez colaboradores hay organizaciones que tienen el presupuesto hay organizaciones que no hay organizaciones que la mayoría del sistema de recursos humanos es bastante robusta y por muchos años hay organizaciones que apenas están implementando un departamento de recursos humanos pero para cada una es importante tener estas métricas porque como te mencionaba al inicio no se puede medir no se puede medir y si ya tienes un dolor dentro de la compañía lo importante es que empieces a trabajar en ese dolor entonces para eso lo primero que debes de tener en mente es cuáles son las necesidades del negocio si eres una startup o eres una multinacional o eres una empresa de muchos años el tiempo de contratación te va a afectar es un tiempo de contratación en el cual estás perdiendo productividad y estás perdiendo mercado o estás perdiendo la contabilización de tus activos entonces el tiempo el tiempo de contratación siempre va a ser una de las métricas importantes en cualquier negocio ya que tienes una plaza vacante una necesidad por cubrir y pues eso te va a impactar en la rentabilidad de la compañía yo te quiero mostrar hoy dos métricas muy importantes en la responsabilidad de atracción del talento una se conoce como el time to fill es el tiempo para generar una vacante y la otra se conoce como time to hire o el tiempo de contratación para una vacante ambas son importantes para poder realizar planes de acción y poder entender en dónde están tus áreas de mejora el time to fill se refiere al proceso dentro del cual tú recibes una requisición hasta que el proceso termina cuando el candidato acepta una oferta a la hora y ese time to fill puede estar involucrado por levantamiento de una descripción de puesto la autorización de presupuesto la autorización del perfil del cargo la autorización sobre el tiempo o coordinar los tiempos para entrevistas si tienes presupuesto de pruebas psicométricas si tienes presupuesto para hacer un onboarding todo esto lo tienes que tomar en cuenta y el time to hire principalmente es el tiempo durante el cual tú empiezas a contactar a contactar a los candidatos hasta el momento que lo contactes regularmente esta variación o esta diferencia de los dos tiempos se va a llevar dentro del proceso de interno de cara interna dentro del cual tú vas a tener desde que surge la necesidad de la vacante donde te aprueban la requisición hasta que puedas contactar un candidato para compañías que tienen cierto tipo de puestos como tecnología a ver pronto es un poquito más complejo que cuando tienes una empresa de manufactura y vas a encontrar a un ayudante en producción entonces no siempre el time to fill va a ser el que tenemos que mejorar sino también el time to fill dependiendo del giro de negocio aquí tenemos un ejemplo si una solicitud de trabajo o una requisición de trabajo o una requisición de personal no sé cuál sea el término que se utiliza en Colombia se aprobara el 1 de marzo el candidato aplica el 21 de marzo y después de la entrevista y los decenden se le logra hacer una oferta laboral al candidato hasta el 31 de marzo entonces nuestro 30 filo tiempo llenado de la vacancia va a ser de 30 días y nuestro time to fill que va a ser el tiempo de contratación se va a definir en 10 días entonces el gap más grande que nosotros tenemos es de 20 días en el proceso de requisición de personal hasta que nosotros logramos contactar al candidato aquí en este ejemplo nuestra área de acción nuestro plan de acción es mejorar nuestras fuentes de replotamiento así puede ser que lo hagas con alianzas en universidades lo hagas alianzas con algunas cámaras gremios los canales de comunicación el presupuesto pero ya tienes donde poder concentrarte y mejorar este tema perfecto y creo que como es algo que pues realmente no lo hacemos uno a uno sino ya para llevarlo a una métrica un poco más global pues normalmente pues en organizaciones donde hay masivos donde hay procesos múltiples pues se lleva como a promedios entonces cuéntanos un poco cómo poder llevarlo hacia hacia esos promedios que ya la realidad de bueno en una organización esto es lineal digámoslo de un proceso pero cómo podemos llevarlo a a saber en un periodo de tiempo que ya es como pues realmente se presenta frente a para poder pedir un presupuesto como tú decías bueno yo tengo que mejorar mis mis acciones de reclutamiento y poder tener como las personas pero para eso requiere un presupuesto de un nuevo software de adquirir algo en específico que me va a permitir tener más sojas de vida pues pueden ser muchas cosas cómo poder llevar eso a periodos de tiempo y que sea aplicado como para llevarlo a una junta directiva que es un análisis más previo para nosotros y poder generar esas acciones pero cómo poder justificar algunas otras pues ya que son más masivas es correcto recordemos que existe un concepto en ventas que se llama embudo de clientes y ese embudo de clientes lo que hace es que dentro del total de los prospectos cuántos podemos convertir en clientes finales ese mismo concepto lo traemos a recursos humanos cuando tenemos un funnel de reclutamiento y podemos tomar x y o z cantidad de colaboradores y hacer la trazabilidad de cada uno llevar ese funnel o ese espacio cuando se puso la requisición cuando se publicó el anuncio cuando contactamos al primer candidato cuando fue la primera entrevista cuando fue la entrevista con el jefe inmediato cuando le hicimos algún chequeo médico hasta el día que firma la carta oferta laboral o su contrato de trabajo y entonces cada uno de estos debemos generar cuál fue el time to fill en este caso tenemos una una empresa que se llama Aceite Refinado que ha contratado a cinco vendedores en su organización a uno le tomó 15 días a otro le tomó 60 a otro 10 a otro 30 a otro 40 entonces lo que debemos de hacer es una suma de los días totales del time to fill y dividirlo dentro de la cantidad de posiciones que se contrataron un promedio simple tal vez podemos continuar con claro que sí gracias estaba viendo el chat para ver acá que nos estaba diciendo un poco interactuar con las personas pero claro que sí no hay problema entonces lo divides dentro de esto en número de candidatos si tú lo quieres hacer para una empresa durante un año tendrías que sumar la cantidad de posiciones que cubriste y sumar la cantidad de días que tomaste para contratar a cada uno de las posiciones durante ese periodo regularmente y eso te lo puedo decir como una experiencia personal que nosotros llevamos una rendición de cuentas semanales donde nuestro responsable de reclutamiento nos presenta este indicador y es parte de sus KPIs mensuales que se alinean a una compensación variable por una promesa o una política de contratación que puede ser para posiciones operativas de 10 días para posiciones administrativas de 20 para gerencias y vendores de 30 pero cada empresa pues ya lo va a llevar a su entorno y a su necesidad y ya con eso puedes tener ya un proceso de mejora en la cual si tienes cierta posición como un ejecutivo de ventas donde tienes promedios mucho más altos que acciones tomar como networking colegas intercambio de cartera o otras prácticas de mercado esto sería como llevarlo a una a una métrica que se pueda presentar mensualmente un miliante super y creo que pues si seguimos como en la misma línea pues el el time to hire pues como que conserva la la misma esencia pues entendiendo que naturalmente va a ser un un tiempo menor porque el primero contiembla pues las acciones completas como lo decías al inicio y el segundo ya contempla únicamente desde el momento de la aplicación del candidato hasta finalmente la contratación que pues creo que nos permitirá como como ir avanzando me tomé como el el atrevimiento de hacer como este resumen pues como buscando pues ir avanzando en el tiempo y pues siguiendo como el ciclo de vida del empleado porque creo que el poderlo ver digamos que verlo desde 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 esta perspectiva realmente no es lo mismo que hacia el final pues Víctor nos va a mostrar como pues es un tablero ya real implementado digamos que pues se tomó como el espacio de hacer algunos ajustes por tema de confidencialidad de la compañía pues no nos puede mostrar directamente el de la compañía pero pues es digamos una una réplica con algunas variaciones de datos de cómo ya esto se ve real en un proceso de implementación y cómo se puede llevar a esos esquemas de rendición de cuentas semanuales o Scrum Daily dependiendo del tipo de organización y como las necesidades de seguimiento que cada una de ellas tenga siguiendo como en el ciclo de vida del empleado pues digamos y sacando regresando un poco a no una meta una métrica tan específica sino también hablando un poco de como de las soft skills y de cómo pues esos procesos del desarrollo humano que a veces en las compañías pues nosotros mismos o los líderes de área no quieren entender y asumir que pues las cosas llevan un proceso natural y dentro de eso pues yo recuerdo el que pues hace hace algún tiempo tú pues que en algún momento te compartí un problema alrededor de temas de onboarding y me recomendaste este libro de First 90 Days entonces como esto habla del plan 30, 60, 90 que nos puedas contar un poco a qué se refiere eso que nos hagas como una remembranza muy muy corta de qué se trata el libro y cómo va el ciclo de los 30, 60 y 90 días Sí, sí claro muchas veces nosotros nos esforzamos mucho por conseguir el talento adecuado para la compañía y cuando ya lo tenemos y lo contratamos se nos olvida y ya no le damos seguimiento y eso hace muchas veces que esa excelente contratación queda a la deriva y eso mismo haga que tengamos una rotación temprana lo cual puede afectar en costos en proyectos puede afectar en manufactura incluso si tienes una temporada alta de 90 días y la persona se queda un mes los costos de reposición son muy altos entonces esta metodología lo que prácticamente nos dice es que debemos tener un plan para el día uno hacer un stop a los 30 días un stop a los 60 días y un stop a los 90 días porque dependiendo el tipo de trabajo o la posición que alguien ingrese a la compañía ese va a ser también un tiempo en el cual él debe alcanzar la curva de aprendizaje hay diferentes posiciones en las cuales se necesita hasta 6 o 8 meses para que logren alcanzar su desempeño y hasta ese momento el colaborador empieza a darle un retorno sobre la inversión a la compañía sobre lo que ha estado invirtiendo en su contratación por eso es que no debemos descuidar estos primeros 90 días que son tan valiosos ¿qué habla este libro? hay varios conceptos interesantes me gusta mucho un concepto que habla que regularmente o en la mayoría de los casos una nueva contratación es como cuando hacen una operación de de órganos de trasplante de órganos el nuevo colaborador viene siendo ese órgano donante al cuerpo que es la organización la cultura y si ese órgano no es compatible o no hace fit cultural ese órgano lo rechaza la misma compañía es por eso que tenemos que ser tan cuidadosos es como cuando acabamos de hacer una operación y debemos llevarle seguimiento para ver cómo va esa persona durante los primeros 30 días se conoce esto como una etapa de aprendizaje donde el colaborador debe conocer la cultura debe conocer el producto debe conocer a sus compañeros idealmente debe tener un minuto en los siguientes 60 días o los siguientes 30 días pues ya es un poquito más específico una contención sólida a la organización los procesos finales de venta a quién es el cliente final o el consumidor final y durante los últimos 90 días es importante ya validar que haya alcanzado su curva de aprendizaje hacer reuniones de cierre con cada uno de los clientes o puestos críticos con los que él va a tener interacción y a partir de ahí hacer un handshake o apretón de manos en el cual se puede decir que ha sido incorporado exitosamente dentro de la compañía para que puedan empezar a dar resultados de una forma sostenible y creo que eso nos cambia mucho la mente a aquellas compañías que pues hacemos inducción de un día donde les damos capacitación de qué es la compañía qué son los sistemas o certificaciones que se tienen cuál es el proceso de producción y al segundo día lo mandamos a su escritorio a las áreas productivas a trabajar correcto es correcto genial bueno ya estamos llegando como hacia hacia el final y como cerrando como en las en las métricas pues puntualmente esta esta que nos va quedando como hacia el final a mí me parece que es muy interesante yo justamente anoche tenía una conversación con un equipo que está buscando hacer una implementación en una IPS que es una entidad de salud acá las clínicas como tal las prestadoras de salud se les denomina IPS y ellos me hablaban acerca de que querían hacer un proyecto asociado a su marca empleadora y pues yo les hablaba de bueno pero realmente cuál es antes de empezar a hablar de pues empezar a planear o generar un proyecto de embajadores de marca o algo ya más específico asociado a marca empleadora pues les hice algunas cuestionamientos acerca de dónde surgía ese dolor y la persona que está dentro del equipo que quiere hacer la implementación resulta que es alguien de contratación que le toca hacer pues muchos procesos de contratación porque pues tienen una rotación un poco alta pero no no tiene muy bien mapeado eso entonces lo que les sugerí fue justamente hacer esto o sea primero validemos cómo está nuestra retención más que las rotaciones cómo estamos reteniendo a ver en qué porcentual en qué porcentaje y en diferentes periodos de tiempo para poder determinar si realmente lo que nosotros necesitamos es generar una acción de marca empleadora o fortalecer algunos de los procesos de talento humano entonces pues cuéntanos un poco acerca de esta métrica de retención y cómo pues le cambia un poco la mirada a esa tradicional vista de la rotación donde pues toman cuenta los colaboradores que ingresan los que se retiran en un periodo de tiempo determinado digamos que esta si bien tiene las mismas variables te permite generar unas conclusiones diferentes sí mira qué interesante lo que dices porque muchas veces queremos irnos a temas muy elevados y de pronto hay que return to basics retornar a los básicos de recursos humanos y un tema principal o de vital importancia es que la gente que esté dentro de la compañía la prefiera como su lugar para trabajar entonces eso nos dice que también la permanencia o durante el tiempo promedio de la antigüedad de los colaboradores es un factor importante ya que ellos van teniendo bajo su responsabilidad ciertas actividades que cada vez las hacen con mejor eficiencia y cada vez que se va o se obtendremos un talento empieza esa curva de aprendizaje de nuevo nosotros debemos de cambiar ese mindset de las entrevistas de salida a entrevistas de retención entrevistas de retención es porque te gusta la empresa porque te motiva cuál es tu motor para venir cada día en vez de decir bueno qué fue lo que no te gustó y por qué te fuiste es algo más preventivo que correctivo entonces la métrica de retención lo que nos quiere decir es qué tan efectivos somos en retener a los colaboradores para este ejemplo estamos hablando que el 97% de los colaboradores permanecieron dentro de la compañía al inicio teníamos a X cantidad le quitamos los retiros de un periodo y dejamos los colaboradores al final aquí te das cuenta que no estamos dejando un número promedio de headcount no estamos colocando cuántas altas que vemos en el periodo sino únicamente estamos contabilizando a las personas que se retiraron y esas 15 personas que perdimos fue una rotación programada o fue algo eventual que tuvimos que caer en una renuncia o una desvinculación porque el colaborador no se sentía ahí donde nuestro mindset de calcular la rotación debe cambiar a cuál es la retención que tenemos de colaboradores cuántos empezamos y cuántos terminamos en un periodo determinado puede ser mensual puede ser semestral puede ser anual dependiendo los ciclos de la de la compañía hay compañías que esos ciclos son más cortos de facturación o de venta que otras por ejemplo si tú vendes proyectos de construcción o si eres una compañía de retail es diferente a tus ciclos genial y ahora hablabas acerca de las encuestas nosotros estamos llenos de encuestas hacemos encuestas de satisfacción al momento de hacer una formación hacemos encuestas pues de retiro digamos que también nuestra forma de medir pues clima o satisfacción laboral pues está asociado principalmente a encuestas y aquí pues quiero como cerrar antes de irnos a que nos compartas un poco ese dashboard que me parece como un gran cierre que nos puedas contar algo como pues del Employee Net Promoter Score que pues viene del NPS tradicional que las compañías han utilizado pues desde hace mucho tiempo y pues aquí también les dejamos a las personas que nos están acompañando pues otro libro súper interesante The Ultimate Question de Fred Richman que realmente pues nos lleva a eso a buscar otros procedimientos que se hacen en otras áreas y poder traerlos al interno de talento humano y poder realmente entender un poco que a veces generar unas escalas donde pues nos nos mentimos voy a decirlo así de pronto de como un poco agresivo y un poco como extremista nos mentimos a nosotros mismos generando percepciones o desde algún tipo de encuestas en cambio digamos un algo como el NPS que realmente tiene una medición pues si uno la ve digamos que ya en su esencia pues realmente es debes realmente esforzarte por tener un porcentaje de NPS alto porque apenas el 20% de tu de toda tu audiencia realmente son los que van a influir en que tengas un NPS alto y digamos que en contraparte tienes un 20% neutro pero si tienes un 60% que te te lleva hacia hacia ese otro costado de pronto no estás haciendo también las cosas que no pues como cerremos con esto antes de ir al dashboard gracias Emiliano si esta herramienta yo he tenido la oportunidad de trabajarla ya desde un par de años es una herramienta que no viene del mundo de recursos humanos como bien tú lo dices es una herramienta que más bien viene del área de servicio de cliente o la parte comercial pero es básicamente tomar el mismo concepto y el concepto se basa en qué tantos promotores tiene tu marca o qué tantos defensores de tu marca tienes en este caso qué tantos promotores tiene tu compañía y para eso el net promotor score o la cantidad o índice neto de promotores de empleados o colaboradores que tiene tu compañía se mide en una escala diferenciadora entre positivos menos negativos por lo cual esto puede ser un resultado negativo te puedo decir que la escala va desde manucenas y esa información pública que la puedes encontrar en en páginas web donde tienes el nps de compañías públicas que utilizan en bolsa pero también lo puedes hacerte con microsoft forms o con un google sheet puedes pasar tu encuesta y la puedes generar ya que solo comprende una única pregunta la pregunta es que tanto recomendarías tú a otra persona a otro compañero otra amiga a esta empresa como un lugar para trabajar ya con esa pregunta tienes la opción de calificar desde uno hasta diez como tú bien lo mencionas y de ahí es donde se hace un tamizaje para ver qué cantidad de promotores tienes qué cantidad de pasivos tienes son neutros y qué cantidad de tractores tienes ahora bien tenemos enriquecido en la compañía que estoy en esta encuesta hemos agregado una segunda pregunta que únicamente dice por qué y esa única pregunta nos lanza resultados de cualquier tipo desde el servicio de cafetería yo creo que a ella le llaman diferente es el servicio que da la comida como de casino correcto también temas de uniformes temas de liderazgo temas de de estructura salarial y es una única pregunta que tú puedes hacer muy fácil es un despliegue rápido para uno o para cinco mil colaboradores obtienes los resultados muy rápidamente porque lo haces ya te digo yo con este tipo de herramientas sencillas y ya luego pues ya te sientas eso sí ya con un equipo para ir haciendo los tamizajes para ir viendo los factores en común y trabajando planes de acción para que puedas ir incrementando el porcentaje de NPS en el proyecto puntual perfecto bueno y ahora sí llegamos a a lo que esperábamos que era poder conocer un poco cómo ya es un dashboard implementado que muchos dentro pues cada quien lo va haciendo a su escala y en la proporción que pero creo que Power BI es una alternativa real sencilla de poder apropiar digamos en cuanto a la visualización ya digamos que si la persona es más curiosa y quiere ir un poco más allá digamos que un segundo paso es aprender el lenguaje Drax que es el lenguaje por el cual se pueden hacer las métricas sin embargo las métricas se pueden establecer como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en Excel y visualizarlos únicamente y una tercera etapa una tercera fase creería yo que ya es pues vinculándolo de forma directa a las bases de datos para poder tener datos en tiempo real que yo creo que es lo que a pesar de lo que estamos llamados en por etapas pero sí ir iniciando a poder tenerlo entonces voy a dejar de compartir para que pues nos puedas compartir durante estos últimos cinco minutos gracias muy amable entonces este es un pequeño dashboard que les quiero mostrar donde tiene información de recursos humanos o capital humano o talento humano que viene alimentado de una tabla de Excel entonces en esta visualización lo que podemos ver es que en una tabla de Excel tenemos ciertas columnas que podemos ir cambiando de acuerdo a la información que necesitamos en este tablero estamos viendo una cantidad total de empleados por estados podemos ver por tipo de trabajo o tipo de contratación podemos ver por educación o por departamento y lo dinámico es que cuando tú estás en una reunión con otros gerentes regularmente les interesa ver algunos cuentos específicos por ejemplo si en este caso deseamos saber cuántas personas hay en el área de manufactura y operaciones el dashboard es dinámico y te genera las estadísticas entonces dice que en esta área hay 320 colaboradores de los cuales el 12% son mujeres el 6% son hombres 18% están en áreas administrativas que no es X 9% de personal en tiempo completo y así puedes manejarlo por servicio al cliente finanzas recursos humanos o puedes hacer combinaciones gerencia de estrategia en manufactura o quieres ver logística y te empiezas a generar los cortes de igual manera si en algún momento te lo piden por ubicación geográfica lo puedes hacer cuántos tienes cuántos en cada área de igual manera puedes hacer evaluaciones por contrataciones verificando el mes cuántos han sido hombres cuántos han sido mujeres cuántos por su cruzal cuántos por tipo de ecuación con grado por grado y todo esto se puede generar desde una tabla de Excel como lo tengo acá para hacer este tipo de de conversiones con métricas con lenguaje Dax pues ya requiere otras competencias sin embargo si tú estás arrancando con con tu métrica si tienes ya un Excel y un Power BI que es la versión rápida pero puedes arrancar y puedes presentar y eso te va a dar ya una diferenciación en tus presentaciones donde puedes hacer segmentaciones en tiempo real super no muy disiente ya pues verlo implementado obviamente pues digamos Víctor nos muestra un dashboard pues que tiene algunas métricas sencillas pero pues todas las que vimos ahora pues claramente se pueden ejemplificar ya de acuerdo a cada necesidad donde podamos tener el time to fill de forma mensual trimestral la retención pues en la proporción que la necesite la organización o pues generar como esos periodos de tiempo es decir si yo tengo 1700 empleados activos cuántos están durante esos 90 días cuántos están dentro de los primeros 30 cuántos están dentro de los primeros 60 para poder ir llevando todas esas métricas diferenciadas que realmente pues nos pueden llevar a permitir tomar decisiones y que estén durante el ciclo de vida del empleado algo que yo quedé como muy marcado desde un proyecto que realicé en algún momento una implementación de SAP nosotros debemos tener pues desde cómo organizamos nuestra información y cómo la presentamos y cómo tenemos una storytelling alrededor de ello el tener un ciclo de presentación de la información como el ciclo de vida del empleado pues nos ayuda a poder tener siempre una secuencia y poder ir teniendo una administración correcta también de nuestros datos de nuestra información en la compañía que pues realmente se vuelve muy diciendo pues agradecemos mucho te agradecemos mucho Víctor realmente este espacio creo que fue muy enriquecedor pues nos quedan algunos minutos entonces pues un corto tiempo pero creo que fue pues muy enriquecedor no sé si pues abrimos el espacio para que pues alguna persona quiera hacer alguna pregunta específica o conocer algo un poco más entonces pues damos este espacio para ustedes y si están de acuerdo pues también pues pueden vamos a habilitar que puedan activar también sus cámaras para que pues podamos tener una interacción rápida y podamos de alguna manera al menos conocernos un poco desde esta visión Listo en este momento acabo de activar los micrófonos por favor activa el sitio profe perdón muchas gracias José entonces pues no sé alguien por ahí vimos que había una persona que nos acompañaba Marisales también una persona que nos acompaña de Ecuador pues bienvenidos Giselle Esteban alguien que pues tengan alguna duda si no pues también les agradecemos el espacio y y pues también digamos que el horario no fue como el más oportuno porque seguramente todavía es un un tiempo como de desplazamiento claro que sí Mónica vamos a digamos que pues que estuvieron en la parte posterior a todos los que se inscribieron vamos a buscar la forma de poder hacerles llegar la grabación completa para que puedan tenerlo pero bueno no creo que pues deben estar en en algún espacio pues de traslado probablemente por como en el horario que que se da entonces a veces evitamos eso como por ruidos externos y todo pero agradecemos a todo Víctor nuevamente muchas gracias por por este espacio creo que vamos a a estar como en constante comunicación y para todos que tengan una excelente tarde y pues cualquier duda por ahí quedaron los contactos y pues tienen como la información de la universidad y por favor pues estamos muy pendientes de lo que requieran que tengan excelente tarde muchas gracias un gusto feliz tarde feliz tarde a todos